Un nuevo intento, las personas con discapacidad convocan al gobierno a un diálogo esta tarde en instalaciones de la línea roja del teleférico. De no concertarse tal reunión aseguran que radicalizarán aún más sus medidas de protesta solicitando el bono de 500 bolivianos mensuales que piden sea abordado necesariamente por las autoridades porque es parte del pliego de peticiones del sector. Debería ser donde hay, donde hay diálogo, debería ser con las personas que sí realmente que están movilizadas, que están, donde hay problemas debería ir a solucionar. No con ciertas personas que han trabajado en las alcaldías, que están en las gobernaciones. Esos dirigentes nosotros como base nos desconocemos.